Hoy te quiero compartir 5 consejos antes de publicar tu artículo científico. Consejo número 1. Determina el tipo de escrito académico que quieres publicar, ya sea un postreo científico, un ensayo o un artículo científico como tal. Consejo número 2. Revisa las normativas, los lineamientos de la revista donde quieres publicar tu artículo, ya sea por ejemplo para una revista de cielo, una revista en Scopus, una revista en CofoScience. Tercer consejo. Ejecuta y realiza ya tu trabajo de investigación en base a los lineamientos de esa revista. Cuarto consejo. Elige el modelo de redacción. Hay muchos modelos para redactar, por ejemplo el modelo INRAT, que significa introducción, materiales y métodos, y luego los resultados, luego la discusión. Dependiendo del modelo, que pueden ser distintos, vas a iniciar la redacción propiamente de tu trabajo de investigación. Y el quinto consejo. Empieza a redactar ya tu artículo en base al modelo que has elegido. Debes tener en cuenta que para redactar tu artículo vas a considerar una serie de elementos. Por ejemplo, el título debe ser corto y preciso. El autor va a depender mucho de las políticas de la institución, de repente hasta de los países, dependiendo de las normativas a nivel de investigación. Hay algunos que te permiten hasta cuatro autores, cinco autores, otros de repente mínimo tres autores. Luego tienes que redactar el resumen, que contiene básicamente el extracto de todo tu trabajo de investigación. Luego vas a redactar la introducción, que contiene el problema, los objetivos y la justificación de tu trabajo. Vas a redactar luego los materiales y los métodos, que es la forma como ha realizado tu trabajo de investigación. Luego vienen los resultados, donde se van a expresar en figuras, en tablas, en base a todo el procesamiento de información que ha realizado. Y luego viene la discusión, que es básicamente el análisis de los resultados que se han hecho en ese trabajo de investigación. Y finalmente las referencias, que es básicamente las fuentes de consulta que ha citado dentro de ese trabajo de investigación. Con toda esa información ya estás listo para publicar tu artículo científico.